Noelia Yo me llamo Noelia y este es mi juguete, yo de siempre me he criado con el azul y el rosa y todos los colores y me parece super mal que todavía en la sociedad en la que estamos hay gente que diga tú eres un chico, vístete de azul, tú eres una chica, vístete de rosa Buenas tardes, mi nombre es Héctor Rodríguez y mi juguete preferido al que he traído hoy ha sido el ajedrez Yo recuerdo que en el instituto siempre había una profesora que siempre daba un balón de voleibol a las chicas y un balón de futbol a los chicos, eso no cambió durante toda la etapa de secundaria Me llamo Pablo y traje un Spiderman La verdad es que no tengo muchos recuerdos de jugar con el Spiderman pero sí recuerdo llevarlo a casa de mi prima y jugar al que era el novio de la Barbie Creo que soy una persona afortunada porque he tenido la dicha durante toda mi infancia de poder jugar con cualquier tipo de juguete Cierto es que cuando nos regalaban los juguetes a los chicos, en este caso a mi hermano y mi vecino, les regalaban coches, tecnología, puzzles y demás mientras que a las niñas nos regalaban las muñecas, los productos incluso de limpieza los baldes y fregonas de juguete y todo lo que era relacionado con el rol que tenía que desempeñar la mujer Música Pues nunca me atreví a pedir un dron, pues porque como solo veía a niños jugar con ellos y en la revista salía un niño solo, pues nunca pedí uno Mi hermana tenía unos patines, siempre quise uno y no me atreví a decirlo porque no me imaginaba yo yendo por el parque o por la calle y con los patines puestos Y yo un escaletri porque mi primo tenía uno y a mi me encantaría ir a su casa para jugar con el escaletri pero me daba vergüenza pedirlo porque pensaba que me íbamos a decir algo, como que ese juguete no era para mí o algo así Música Con lo que jugamos de pequeño o más bien con lo que nos dejan jugar influye mucho porque a lo mejor Tú eres una niña y solo te dan jugar con cosas relacionadas con el cuidado y no te planteas a lo mejor de mayor puedas hacer otras cosas que no tengan que ver con eso, pero si juegas con más variedad de juguetes, pues a lo mejor te planteas más cosas porque al final yo creo que jugando tú ves muchas profesiones y cosas que puedes hacer Música ¡Jugar no tiene género! ¡Gracias!